Tras la investigación de un automóvil, detienen a un integrante de la banda liderada por el Chaneque y el Pekín, que transportaba aparente droga y cartuchos de arma de fuego. Ante el reporte anónimo emitido por la ciudadanía de un vehículo misterioso que transitaba por el sur de la Junta Auxiliar de San Baltasar de Mashcalá, inició la búsqueda realizada por la Secretaría de Seguridad de San Martín, quienes dieron con el paradero de un vehículo tipo Jetta, color gris, en la calle Oaxaca, de la población antes mencionada. En el exterior, viajaban cuatro personas, tres mujeres y un hombre, quienes al darse cuenta de la presencia de las autoridades, descendieron de la unidad para intentar darse a la fuga. Únicamente, las feminas pudieron huir, sin embargo, el masculino fue detenido por los oficiales municipales. El hombre responde al nombre de Jordi N. Y tras la revisión de sus pertenencias, en su cangurera se detectaron 100 bolsas de plástico con piedra granulada, aparentemente cristal, y cinco cartuchos útiles para armas de fuego calibre 9 milímetros. Motivo por el cual fue asegurado, trasladado y puesto a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para la realización de los trámites y posteriormente ser presentado ante las autoridades correspondientes. A efectos de deslindar la responsabilidad legal. Cabe señalar que el hoy detenido pertenece a una bando delictiva consolidada por el Pekín y el Chaneque, quienes han provocado los principales potencializadores de violencia de la zona, entre ellos robos cometidos a través de Facebook y el narcomenudeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!